Hoy ya nos han entregado el título de concesión para explotar un espectro radioeléctrico en una nueva estación que tendrá el Congreso Mexicano, que junto con la televisión constituyen importantes medios de comunicación imparcial, profesional, plural, para el beneficio de toda la audiencia que nos ve y nos escucha a partir de ahora. Me siento contento porque es en esta legislatura en donde se ha logrado la entrega del título de concesión. Podemos expresarle a la ciudadanía de manera directa las expresiones de distintos grupos parlamentarios. Entonces es un buen momento, es un momento histórico. Fue un proceso largo de muchas legisladoras y legisladores porque este esfuerzo se comenzó hace 20 años y hasta hoy se está entregando la concesión y hoy es la primera emisión de radio del canal del Congreso.